El comisionado Ángel Trinidad Zaldívar se lanzó contra el nuevo presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAY, Gerardo Leveaga, a quien llamó presoso inexperto y de quien sugirió que obtuvo la titularidad del organismo al garantizar impunidad de una de sus colegas a cambio de su voto. En la ceremonia donde Leveaga protestó como nuevo presidente para los próximos dos años, Trinidad aseguró que él no votó por el nuevo titular debido a que recién llegó al instituto. En abril del año pasado no conocía la ley de transparencia y sus votos en las resoluciones colegiados los emite mediante capricho, dependiendo quién de sus colegas lo apapache. Al emitir un discurso ante el Pleno Reunido, así como ante colaboradores y el presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo, quien acudió en calidad de invitado, Trinidad Zaldívar, aseguró que Leveaga le da poco interés a los asuntos del instituto, pues en la reunión que sostuvieron en semanas pasadas en el Senado de la República se durmió al aburrirse por los temas tratados.